hola chicos amigos del canal y vemos el nuevo vídeo que hoy estamos aquí en Clash of Clans en la de nocturre 1 chicos vamos a empezar la nube serie maxiando BH6 si chicos empezamos maxiando BH6 como veis tengo todo al máximo puntos de 5 o 33 gemillas tampoco es mucho así que vamos a darle duro y vamos a gastar un nuevo constructor ¡Bum! hay otro constructor en nivel 6 si chicos ya veis ya veis ya veis bueno vamos a colocar las primeras cosillas pues es que te voy a dar dinero bueno como ves acabo mejorando la BH6 wow que contenta este que la verdad me ha costado mucho 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 subir BH5 maxiado y pues ahora toca BH6 mira esto por aquí esto por aquí como ves que estoy happy happy si chicos y lo primero que vamos a poner es esto no me puede atacar en 9 horas pero bueno hombre si me puede atacar porque tengo esto lleno pero no qué haces no hay que bien bueno pues estamos en BH6 lo primero que me pone mina de a por 2 of course tengo que mejorar las mina una nueva mina esta perfecto y un muro bueno pues en un momento ya habréis visto este es el inicio BH6 al máximo si lo vamos a hacer es una del punto vamos a hacer un ataque de guerra la normal si me apetece y también vamos a hacer como me han salido estas tocas voy a eliminar una aunque no la necesitaría en tal caso ¿por qué no la necesitarías? cuando hace falta literal o sea me he hecho por el inicio vamos voy a echar una batallita esta es para mi hermanito y atacamos este vamos a ver el ataque pues yo he atacado a este un duende pero se lo sacó no valquirio entonces tuve que echar me lo he enseñado se lo sacó no valquirio o sea algo más y se lo sacó un gigante y eso lo he hecho un gigante por aquí vale jorra y valquirias me da tan daño que hacen bueno ahora intentamos eliminar ahora le eliminamos ahora le eliminamos cuatro dragones y se me olvidó que queda una valquiria viva y digo no mierda mira me las he eliminado todos eh mira de tres golpes y por si y por si he sido fine y por lo demás todo es fuerte y rápido aquí primera curación con rabia perdón bueno aquí ya se han rayado para que saben lo que hace a ver procuración yo en este momento es cuando me reventaron todos los gigantes de aquí pensé que lo íbamos a hacer más pero bueno aquí veis como sigue ataque a la senadora se va a cuenca vale que no es la cuenca senadora le queda un peludida ahora ya cuando nos matan a todo eliminamos el ayuntamiento y ahí va la famosilla valquiria que baja por el ilícito oscuro ahora ya cuando mueren todos los magos se va por el mago que debe este es el mejor mago un mago nivel máximo te ha mandado en el castillo de flan odio cuando el mago se pone contra el muro pero bueno aquí vemos a la intérpida valquiria que lo va a palmar ya como es normal con el rey bárbaro pum vale se enfrenta mira toda la pilavidad que le quita bueno esto habría sido un 100% si hubiéramos tenido todos los gigantes y no hubiéramos fallido de esta forma estos ya los veo como veréis avanzadísimo uy así es casi sería muy mal como veis son avanzadísimos entonces el 11 que le han atacado con esto ya sería una cierta de mil así que paso y vamos afuera esto vamos a mirar de fuera porque tenemos una exposición aquí hay ¿sí? vamos a ir de beautiful que hicimos y bueno pues ahora de hecho nos está querido vamos a ver ahora el ataque más grito que es para que el líder va el primero que es que va a ser 100% es alguna o raro a ver un queen wall no no es se recorre en valquillón vamos ahora tira el centinela lo tira mejorando que amo que amo king a ver si será 100% que yo creo que si yo creo que si va a ser 100% hay maneras ya rompió muras tiene muchas defensas por fuera tiene mucho espacio yo creo que eso es así ahora como sabéis ya los golems no tienen tan importancia de la que la artillería o sea ya beneficia usanes ahora lo bueno para este ataque no mal bueno que como veis tiene ese infierno en un objetivo y pues las marquillas las demás tienen un bien guardadas por muro así que bueno contra roritas no hay quien se las pare vamos vale ahí saca el castillo el clan ya salen unos maguetes y no sé qué más claro como el cadena siempre es el primero en el clan pues como que tiene poca cosa con el nivel vamos es lo malo de la primera si eres el mejor luego si hay mucho de tu nivel perfecto correcto jason marwen y bueno pues esto es una idea o sea de copas podría decir que tampoco de copas es como es como de farm de la nocturna pero tiene elixir en medio o sea no tiene sentido yo que me haría el águila por el elixir el elixir desde que había afuera y ponía otra cosa dentro por el ayuntamiento además cuando se ha quedado bueno pues no salió un fail en ataque había estado bien o sea no es buen buen y el tío y me voy a confirmar a ver si bueno alfa las llamarcas si queréis unidos unidos no salvéis bueno como veréis es un amor tiene el gran tentina mejorando al once como cuesta el chico facilito el veinticinco el rey y la reina el veintidós la tiene mejorando la reina el tentina y la guau que amo no ahora como sacaron la actualización de tach11 se han puesto las pilas todos los tach11 para subir así que si estás en tach11 a las pilas bueno señores que se vienen cosas muy guapas en tach11 no o sea yo sé que lo han sacado pero a ver deciros que vais a vais a poder hacer cosas muy chulas bueno atacamos y les pedimos el vídeo 18 número 18 atacamos si facilito wow el sentierio menos mal que tengo los puercos castigo que me preocupa con que sabiendo que es nivel 2 vamos a por todas vale tenemos 3 montas perfecto venga al ataque en primer lugar sacamos el castillo del clan vale balquilla y todo todo tiene 4 constructores perfecto vamos a tirar para este lado perfecto compartimos este castillo del clan así como sin nada así tira 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 perfecto echemos ahí eso bueno seguimos tiramos esto aquí primera curación por aquí por aquí tiramos esto esperamos que venga el sabor de esto bien rey contra rey perfecto una rabia por aquí muy buena esa rabia otra curación por aquí un poquito más arriba porque como sabéis van a tirar para arriba no sé si va a ser no sé creo que va a ser cien por cien no sé me están avisando que va a ser cien por cien no no me lo avisan no me lo avisan código muerto código muerto nada pues nada no va a ser cien por cien no va a serlo no pasa nada todos contentos buah pobre vale ahora mismo si los gigantes de arriba rey maos cincuenta por cien se viene como nada de riven pues se viene un fail total o sea literal el fail no o sea que viene el fail que mala suerte tengo decimos que lo limpie todo todo no hay una cosa que me deje lo limpie todo bueno al menos se tira por el las minas eso que si que no dan nada las minas también pero bueno a más por 30 que mejor bueno seguimos con el riporan ya tiramos eso y abandonamos fuera hasta aquí ya un poquito caca me llevo un cien por cien del bonus victoria ya me llevo más a lo que tenía propiedades vamos mira cuánto batir me llevo vale vamos a ver el ataque de olítico entre el otro normalmente no son cien por cien pero bueno del catorce al ocho buah jacaprits no va a hacer una mierda pero bueno damos este ataque y no va a haber una mierda venga venga empieza tirando no derriba ni al mago o sea es una cagada monumental ahí está el dragoncito que defiende muy bien vamos a ponerlo por cuatro para que no se alargue el lío no me gusta este ataque o sea el dragoncito la bestia no tiene nada de decir hasta le falta algo y creo que lo hace mejor un cien por cien no mejor lo ves que un cien por cien ahí tenía huecos aquí nada es el tele huecos este y pues como veis un cien por cien un siete a un tiene algún sentido no pero bueno pero es lo que hay pero es lo que hay ah y se que feil que feil que feil hay que me un feil es que yo dios espero que os haya gustado si os ha gustado like comentar suscribiros compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente video adiós